Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro espacio de conferencias de psicoanálisis online gratuitas. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga licenciada y psicoanalista del Grupo Cero. Y les hablo desde mi consulta en Madrid, ubicada en Madrid, donde van a poder ser atendidos con una atención psicoanalítica excepcional y un trato exquisito y personalizado. Buenas noches, bienvenidos. Estamos conectando a este espacio y a este tiempo de psicoanálisis, de la salud mental, del psiquismo humano, del inconsciente, que son estas conferencias de psicoanálisis online gratuitas. Mi nombre es Virginia Valdominos, les doy la bienvenida a todos a este ya clásico programa de los jueves a las 21 horas, hora española. Les estoy hablando desde mi consulta de psicoanálisis en Madrid, España. Emisión en directo a través de Facebook para todos ustedes, todos aquellos interesados en la teoría del inconsciente, en la ciencia del psicoanálisis. Estamos conectando unos minutos antes de la hora, puesto que la conferencia comienza exactamente a las 9, a las 21 horas, hora española. Pero quería dar este tiempo para poder ir conversando mientras ustedes se ubican, toman posiciones, toman asiento para escuchar esta temática de la que vamos a hablar hoy tan interesante, que es la Organización Genital Infantil. Una adición que Sigmund Freud hará a la teoría sexual en el año 1923. Entonces, vamos a hablar de este tema tan interesante. Siranay, Joga, buenas noches, qué bueno escucharte y verte nuevamente. Gracias. Cada jueves, acompañándoles a ustedes en este tiempo, como mi contribución personal al cuidado de la salud mental de la población, difundiendo el psicoanálisis para que ustedes puedan acercarse a su propio deseo, para que ustedes puedan comenzar su psicoanálisis. Carlos Latorre, hola, buenas tardes, Virginia, saludos desde Barcelona. Sonido e imagen en Facebook, perfectos. Muy bien, estupendo. Bueno, entonces vamos a dar unos minutos mientras todos nuestros amigos se van conectando. Daniel Gómez, hola, buen día, desde Tijuana. B.C. Hola, Daniel, buenas noches, desde Madrid, España, en directo para todos ustedes, estén donde estén, desde cualquier parte del mundo. Les hablo desde mi consulta de psicoanálisis en Madrid, desde donde atiendo presencialmente a los pacientes españoles o de otras nacionalidades que pueden acercarse a la consulta y online a todas las personas, estén donde estén. Así que si usted está pensando o necesitando comenzar su psicoanálisis, puede ponerse en contacto conmigo que le atenderé con la máxima calidad, eficacia y formación psicoanalítica. Buenas noches, bienvenidos, buenas noches desde España. Hoy vamos a hablar de la organización genital infantil. Eliana Brito, buenas tardes desde Argentina. Buenas tardes, Eliana, bienvenida a nuestro espacio de psicoanálisis de los jueves a las 21 horas, hora española. Así que si ustedes quieren psicoanalizarse conmigo en mi consulta, con esta máquina de psicoanálisis que yo pongo a su disposición, bueno, pues solo tienen que calcular la diferencia horaria entre España y su país y acordamos un horario para que ustedes puedan comenzar su psicoanálisis. Bien, gracias por tu gran esfuerzo y difusión del psicoanálisis por todo el mundo. De nada. Vayan tomando asiento, pasen queridos espectadores a esta nueva conferencia de psicoanálisis. Estamos dando unos minutos. Hugo Andrés, buenas tardes desde La Paz, Bolivia. Cintia Aguilar, buenas tardes desde Perú. Buenas tardes, Perú, Bolivia, Argentina, México, España. Muy bien. Muy bien. El psicoanálisis es universal. Bien. Dos, cinco, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes. Son menos diez. Si tienen alguna pregunta, mientras tanto, que quisieran plantear antes de comenzar con la clase, pero con la conferencia propiamente dicha, que va a ser a las 21 horas, tal y como estaba previsto y programado. Pero si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden realizarla durante este tiempo. Estamos hablando, les recuerdo, de la sexualidad humana, que es la materialidad del inconsciente, que en algunas ocasiones esto puede ser difícil de entender. Bueno, el ser humano es difícil de entender en general, ¿no? Por su naturaleza psíquica. Pero lo vamos a ir tratando de, lo vamos a ir desarrollando toda esta temática para que, bueno, sobre todo para que veamos cómo funciona nuestro aparato psíquico. Jenny Bejarano, buenas tardes desde Colombia, Departamento Tolinia. Muy buenas tardes, Jenny. Muy buenas tardes. Muy bien. Me parece interesante recalcar acerca de esta cuestión de la complejidad de nuestro aparato psíquico. Estamos hablando de humanos. Y como ustedes saben, los humanos somos complejos. Solamente tiene usted que pensar en usted mismo la complejidad que a veces a usted mismo le cuesta comprenderse, ¿no? O comprender el porqué de sus acciones o sus actos. E incluso puede ser que ejecute acciones, actos, pensamientos, sentimientos que usted considera totalmente extraños a su voluntad o a su manera de ser. Buenas tardes desde México. Buenas tardes, Manuel Díaz de Rivera. Hola, Naomi. Manuel, buenas tardes. Aquí acudimos a la llamada de tus pedagógicas charlas. Muy bien, muy bien. Bien, pues estábamos diciendo, estamos hablando acerca de la complejidad. Los martes precisamente estamos haciendo un curso de siete conferencias de psicoanálisis en la Habana, Cuba, donde vamos a aproximarnos a esa complejidad del aparato psíquico y de la disciplina psicoanalítica, para que ustedes entiendan acerca de la envergadura de estas cuestiones de las que estamos hablando. Envergadura teórica, quiero decir, porque estamos hablando de una disciplina científica. Julieta León, me encanta tu transmisión. Excelente trabajo. Gracias, Julieta. Bien, entonces, hablando de esa complejidad... Hola, preciosos. Saludos para ti. Dios te bendiga, dice Sara Yuang. Gracias. Partiendo de esa complejidad que tiene el aparato psíquico, bueno, recordemos que estamos hablando de la materialidad del inconsciente, que es la sexualidad, y recordemos que una de las pulsiones del aparato psíquico, que es dual, en el sentido de que está regido por dos pulsiones, una, la más fácil de entender, o la más bonita, incluso, bueno, porque caemos en el prejuicio de... Bueno, y ahora lo van a comprender, porque una es la pulsión de vida, la pulsión sexual, eros, ¿no?, cuya energía es la libido, la energía sexual, pero el aparato psíquico también está regido por pulsión de muerte, tánatos, puntuación, límites, ¿no? Saludos desde Bolivia, dice Gutiérrez Aruni. Saludos desde Madrid, España. Bueno, pues, esa cuestión de que, de esa diferencia, pulsión de vida, pulsión de muerte, viene porque somos animales, biológicos, mortales, porque nuestra vida tiene límite, porque somos sujetos de una especie mortal, obviamente, somos seres humanos, y los seres humanos morimos, ¿no?, y nos tenemos que reproducir para que la especie se perpetúe. Entonces, sí, nos movemos, lo que va a regir nuestro aparato psíquico va a ser la pulsión de vida, pulsión de muerte, que son conceptos teóricos que van a venir a poner en relación lo que es nuestro cuerpo con nuestra psique. Es decir, que por muy psíquicos que seamos, por muy evolutivamente desarrollados en nuestra conciencia, somos pulsionales, somos sujetos de la especie, somos sujetos biológicos, y la pulsión va a ser ese concepto que ponga en relación nuestro cuerpo con nuestra mente. Somos cuerpo y psique al mismo tiempo, ¿vale?, por mucho que nos cueste aceptar que también tuvimos sexualidad infantil, ¿vale? Hola, Virginia, Andrea Contreras, desde Córdoba, capital argentina. Hola, Andrea, bienvenida. Manuel Díaz, el otro día pensaba yo si el complejo de castración no tenía su correlato en la pulsión de muerte, ¿qué te parece? Bueno, el complejo de castración no es que tenga su correlato en la pulsión de muerte, es que el complejo de castración va a ser la primera prohibición que le llega al niño. La primera renuncia que va a tener que hacer va a ser como consecuencia de la amenaza de castración. Entonces, el complejo en el sentido de esa complejidad de operaciones psíquicas que va a tener que realizar para aceptarse un sujeto humano, ¿vale? Pero ahí ya hay pulsión de vida, pulsión de muerte. La pulsión de muerte tiene que ver más con esa unión entre lo anímico y lo psíquico, ni siquiera psíquico, es que somos mortales, es una tendencia, ¿no? Es que nuestra vida viene determinada porque vamos a morir, porque tiene puntuación. Es desde el futuro, marca también nuestra sobredeterminación. Y en ese sentido pulsa desde el futuro, ¿no? La pulsión de muerte. Karen, Mariel, y bueno, sí, en el complejo de castración, en el complejo de Oedipo, va a ser donde todas estas cuestiones se tengan que articular, producir, ¿no? Y lo que decimos muchas veces es que no es una vez, no es solo una vez en la infancia. Ahí se constituye el aparato psíquico, los pilares de lo que va a ser el aparato psíquico. Pero después vamos a estar a lo largo de toda la vida teniendo que enfrentarnos a nuestros propios conflictos psíquicos, que nada tienen que ver con la realidad, que es otra realidad, la realidad psíquica. Que vivimos en dos realidades. Vivimos en la realidad material, social, donde tenemos que estar en relación con los otros, el trabajo nos pone en relación con las materias, ¿no? Podemos transformar eso que nos rodea, pero también está en la realidad psíquica. Que es una realidad que nos acompaña permanentemente y que nos sobredetermina, que nos marca, ¿no? Nuestra posición psíquica, porque nuestra posición social va a venir marcada por por nuestra posición en el sistema de clases del que formamos parte, ¿no? En el sistema de intercambio de mercancías de la sociedad capitalista en la que vivimos. Por eso es otra cosa. Ahora bien, si el sujeto no es psíquico no puede ser social. No hay sujeto psíquico si no hay sujeto social. O no hay sujeto... Claro, el sujeto no es psíquico si no es social. Es social y psíquico al mismo tiempo. Entonces, si no se constituye, es como si viviera en la concha de su madre, como diría Menasa. Vive en la vagina de su madre todavía. No ha salido de ahí. ¿No? Pero... Pero a la madre va a haber que castrarla. Y el sujeto va a tener que... Va a tener que operar en él la castración. La castración, que es la aceptación de la mortalidad. Es decir, es la aceptación de ser un sujeto hablante. Y ahí es cuando empezará a operar y articularse, ¿no? Complejo de edipo, complejo de castración y lenguaje, ¿no? La máquina del lenguaje. Máquina de desear. Lo que nos diferencia de los animales, precisamente. Que los seres humanos hablamos. Hola, saludos desde México. Buenas tardes, doctora, dice Rodrigo y Caroline. Buenas tardes. Karen. Bueno. Entonces, estamos... Todo esto como preámbulo para... Durante este tiempo. Ahora ya son las nueve. Comenzamos la clase. Bienvenidos a la conferencia de hoy. Que no es una clase, exactamente. Es una conferencia donde yo pretendo disertar acerca de este tema. Y donde ustedes pueden hacer preguntas inteligentes sobre el tema, ¿no? Y formamos, construimos entre todos una conversación sobre estos temas tan importantes, tan olvidados. En el sujeto ingenuo. Que claro, todos los que nos interesamos en el funcionamiento del aparato psíquico, por supuesto, no nos podemos olvidar de ellos. Es nuestro objeto de estudio. Y ahí vamos a estudiar. Para que no se olvide de ello el sujeto. Para que no se olvide de ello, nunca mejor dicho, ello, lo que vamos a producir en su psicoanálisis, su inconsciente, su deseo inconsciente. Que tiene que ver con eso, lo más olvidado, lo más reprimido de uno, no solo de uno, sino también de la sociedad. ¿No? Que tiende a... A olvidarse de lo humano. De lo más humano. En nosotros, ¿no? De lo más... De lo sexual, infantil y reprimido, ¿no? Porque es como si nosotros... Como si el adulto negase la sexualidad infantil. Como si no quisiera... Eh... Eh... Saber de ella, ¿no? Y como consecuencia la desatiende. Bueno, pero claro, esas evidencias salen al paso de nuestra mirada. Se presentan permanentemente a poco que uno tenga escucha analítica y escucha a un niño. Lo que le pasa al psicótico, se quedó gozando con la mamá. Sí. Al psicótico y a todo el mundo a veces. Entonces, se cruza a su mamá en el camino y bueno, si no llega a psicotizarse, se neurotiza un poco. ¿Vale? Porque es una cuestión de cantidad. Pero la madre no desaparece del inconsciente. Y cuando digo a la madre, digo el deseo de volver a la madre. Se presenta muchas veces en la vida, ¿no? Pero uno tiene que elegir locura, perversión, normalidad, ¿no? Hay opciones que dependen de una decisión del sujeto y esa va a ser su posición en el complejo de Edipo, ¿no? Que va a venir determinada fundamentalmente por esa primera represión del aparato, por ese primer momento de conformación del aparato psíquico, por ese primer posicionamiento del sujeto frente a la amenaza de castración. Porque, claro, esa posición edípica que se construyó, que dio lugar a ese sujeto psíquico, a esa conformación, digamos, a esa elección que hace el sujeto y también a esa distribución de la libido en el aparato psíquico y en el mundo. ¿Vale? Eso se va a repetir. Quiero decir, eso ya está sobredeterminando el aparato. Si no hay un trabajo de transformación personal a través del psicoanálisis, de interpretación, de producción de ese inconsciente, de ese sujeto, porque a la vez que se produce se transforma en el análisis, ¿no? Pero si no hay ese trabajo, eso tiende a repetirse, sobredetermina el aparato psíquico. Quiere decir, sobredetermina cómo, o sea, todos los otros conceptos de ese aparato psíquico se van a relacionar de manera invariante con el inconsciente de ese sujeto. Bueno, ¿existe la normalidad? Pregunta Reinalda. Bueno, sí, claro. Por lo menos como tendencia, ¿no? Aunque después exista también esa fuerza de resistencia, ¿vale? Como también parte del aparato psíquico, pero la tendencia debe ser a la normalidad del aparato, debe ser a la sexualidad adulta, debe ser a la feminidad, a la aceptación de la diferencia sexual, aceptar lo femenino. Vieron que lo que más cuesta en el mundo es aceptar las diferencias, que eso es la causa, bueno, además de las cuestiones económicas, porque estamos hablando de sujeto psíquico, pero digamos que las cuestiones económicas sobredeterminan lo social, ¿no? Y nuestra posición en lo social, pero las cuestiones psíquicas sobredeterminan nuestra posición psíquica, que te puede hacer estar mejor o peor posicionado en lo social. Porque no se vayan a confundir, comprarse un coche de 6 millones de euros, un piso de no sé cuánto, un yate tal, de no sé qué, no va a cambiar su estructuración psíquica. Psicoanalizarse sí, y lo que nos pone en relación con el mundo es nuestro aparato psíquico y los pactos sociales, por supuesto. Lo que nos pone en relación con el mundo son los pactos sociales, y nuestro aparato psíquico, el grado de neurosis de cada sujeto psíquico facilitará o dificultará más esos pactos sociales. Bueno, digamos entonces que esa sexualidad infantil, claro, cuanto más psicoanalizada está, menos a... más transformada la neurosis en normalidad, más transformada la neurosis en sublimación, en producción social. Bueno, pero para llegar a eso, el aparato psíquico pasa por una evolución sexual. Benjamín. Hola Virginia, buenas tardes, aquí en México. Estuve pensando en la siguiente pregunta. ¿Crees que el psicoanálisis está completamente desarrollado? ¿O aún le faltan piezas que nadie ha visto? Saludos. Bueno, el psicoanálisis es una ciencia. Como toda ciencia, está en permanente construcción y en permanente desarrollo. Es decir, los estudios psicoanalíticos están permanentemente realizándose. Nosotros, la editorial Grupo Cero tiene 360 y pico títulos de libros de poesía y psicoanálisis, que esos Grupo Cero, es la articulación, que ya inició Freud, porque Freud desde el principio hacía poesía y psicoanálisis. Recurría a la poesía, a las grandes producciones culturales de la humanidad para entender al sujeto psíquico. Porque la poesía siempre va por delante, nos va avanzando, nos va diciendo las cuestiones humanas. Luego la ciencia las formaliza. Va por delante de cualquier ciencia. Abre el camino de las ciencias. Pero eso ya es un avance del psicoanálisis. Esa articulación formal que realizó Miguel Oscármela, se realiza en Grupo Cero, es un avance del psicoanálisis, un avance teórico. Es la incorporación de un nuevo concepto. Digamos que Freud va a producir una nueva ciencia, un nuevo continente científico dentro del campo existente de todas las ciencias. Se produce una nueva ciencia, se produce un nuevo continente científico. Y después, porque produce un concepto que no existía, que es el concepto inconsciente, un método nuevo, una técnica nueva, que va a ser tomado por otras ciencias y las transforma completamente. Cuando el psicoanálisis toca otras disciplinas, la transforma. Produce ruptura. Y después, en el campo del psicoanálisis en el continente, ha seguido avanzando. Ha seguido desarrollándose todas las aportaciones de Lacan, que hace esa articulación lingüística de psicoanálisis, y todas las aportaciones de Miguel Óscar Menaza. Poesía y psicoanálisis. Porque, ya lo advirtió Menaza, si el psicoanálisis no se montaba en la poesía, no pasaba de siglo. El psicoanálisis lo estaban deteriorando. Si el psicoanálisis no se montaba en la poesía, no pasaba de siglo. Y pasó porque pasó montado en la poesía. Poesía y psicoanálisis. Grupo cero. Bueno, en ese sentido de que el psico, una ciencia, está permanentemente en construcción. Dice, es desconcertante, dice Rodrigo, cómo el deseo inconsciente lleva al ser humano a enfrentarse con la realidad exterior. El grado de ingenuidad con que lo expresa. Vivimos marcados por esos estados infantiles. En unos más notorios y en otros más reprimidos. Bueno, es que es una tontería chocarse contra la realidad exterior. La realidad es la realidad. La realidad es la realidad. Y uno tiene que estar en la realidad para poder vivir. Si no, ¿dónde va a vivir? De nuevo, en la vagina de su madre toda la vida. La realidad es la realidad. Entonces, primero hay que ver cuál es la realidad. Hay que quitarse la venda de los ojos y uno, el objetivo del psicoanálisis también es que uno se aleje cada vez más de esos productos psíquicos neuróticos y se pueda aproximar a la realidad. Y así también va transformando su propia realidad psíquica. Que el psicoanálisis nace porque hay, o sea, como un mandato social, porque hay una necesidad social de una herramienta que cuide la salud mental del ser humano. ¿Cuál es la influencia de la palabra en el desarrollo psicosexual del niño? La interrelación del complejo de castración. Bueno, a ver, vamos a ver cuál es la, no tanto la palabra, el lenguaje, el aparato del lenguaje va a adquirir el niño. Es decir, cuando el niño recibe o toma, opera en él la amenaza de castración. ¿Cuál es la amenaza de castración? Lo vimos en la conferencia pasada, ¿no? Es cuando llega el padre o el tercero, el tercero, un tercero hace la función padre, que le dice al niño, con tu madre, no. El niño, su primer objeto de amor ha sido su mamá. Y entonces ese tercero ahora lo va a separar de su mamá, ¿no? Va a ejecutar la amenaza, ¿no? Si sigues con tu madre, si sigues intentando esa persecución sexual a tu madre, se va a operar la amenaza de castración. ¿Y cuál era la amenaza de castración? Que al niño que se encuentra en esa fase fálica del desarrollo psicosexual, se le amenaza con que, con cortarle el pene o la mano, ¿no? Se sigue haciendo esos tocamientos, se sigue persiguiendo a su madre, etc. Se sigue masturbándose. Y el niño en un principio no lo cree, decíamos, no cree en nada, no cree que vaya a haber algo que le va a separar de esa parte tan estimada de su propio cuerpo que es el pene. Porque en este momento el niño está en etapa fálica, fálica, falo. Porque estamos hablando de una genitalidad infantil. Todavía no ha desembocado la genitalidad en la genitalidad adulta. Eso va a venir más tarde, va a venir en la etapa de la metamorfosis de la pubertad. Entonces estamos en una organización genital, pero infantil. Una organización genital donde todavía no hay lo femenino. Donde todavía no hay mujer. Donde lo único que hay, que el niño puede percibir por cómo está estructurado su aparato psíquico en este momento, es que hay unos que tienen cositas de hacer pipí y otros que no tienen. Es decir, va a ser para el niño que hay unos masculinos y otros masculinos castrados. No hay niña todavía, no hay diferencia sexual. No hay mujer, no hay femenino en ese momento del desarrollo psíquico. Entonces, cuando percibe esa existencia de un ser semejante a él, pero que no tiene y que atribuye que eso se debe a la castración, entonces ahí opera sobre el niño la amenaza de castración por un interés narcisista. Por un interés de conservar ese miembro tan estimado por él. Porque si hay un ser semejante a él que no lo tiene porque ha operado la amenaza, porque se ha ejecutado verdaderamente eso con lo que a él le amenazaban. Y entonces ahí el niño de una manera narcisista y egoísta renuncia a su interés sexual por la madre, que queda prohibida, pero a condición de que es en realidad, así conserva su pene, conserva su miembro, pero tiene que renunciar a la madre. Es decir, si renuncia a la madre, todo lo que haga a partir de ahí está permitido. Pero la madre no. La madre se tiene que separar de ella. Se tiene que separar de ella para hacerse un sujeto hablante. Para ser un ser humano que habla. Si el niño se queda pegado a su madre, no habla. Cuando un niño tiene problemas con el lenguaje, cuando no habla, tiene que ir a visitar a un psicoanalista. La madre del niño, el niño, el padre, tienen que ir a hablar con un psicoanalista. Porque no se está ejecutando esa operación psíquica en el niño. Bueno, eso está clarísimo, ¿no? Cuando hay un niño que no habla, todo el mundo tiene clarísimo que lo tiene que llevar al especialista. Pero lo mismo también cuando hay un joven que no escribe. ¿Ven que el complejo de Edipo pasa cada vez? Cuando hay un joven o un adulto que no escribe, eso es para ir a un especialista. Porque la máquina del lenguaje estaría preparada para la escritura. Pero si no lo hace, hay una inhibición. Ahí está, no está operando la castra. Algo está pasando. En la máquina del deseo de ese sujeto. La máquina del lenguaje. Primero se tendrá que hacer sujeto del lenguaje y luego ya sujeto del deseo ya vendrá después. Porque el deseo es lo que se va a ir produciendo. A la vez que se va conformando esa máquina del lenguaje, se va produciendo el sujeto de fulano de tal, que viene a psicoanalizar. Se ven que es una complejidad, ¿no? Que esto con lo que trabajamos los psicoanalistas, tanto la máquina del psicoanálisis como el aparato psíquico de fulano de tal, de cualquiera de nosotros, es una complejidad que se va a construir ahí en su proceso analítico. Una complejidad que a su vez nos va a permitir, claro, un ser social, exactamente, un ser social se va a construir. Y fíjense, que se va a construir precisamente en esa situación que parece tan íntima que es la del análisis. Un segundo. Hola, Amelia. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estoy dando la conferencia. Sí, cuando acabe. ¿Vais hasta ahí? A las diez. ¿Qué hora es? Empezar a las nueve. Bueno, yo os llamo, yo os llamo, si estáis bien y si no, pues nada. Ah, pero todavía no, todavía no. ¿Lo de ayer? Vale. ¿Y croquetas? ¿Y croquetas? Vale. Un beso. Gracias, chao. Bueno, que llega la hora de la cena y obviamente necesitamos alimentarnos porque somos seres humanos, biológicos, no vayan a pensar que yo soy de otro mundo. Bueno, entonces, claro, es un ser social que se va a construir a partir de ese, de que nos viene a la consulta, ¿no? De cualquiera de ustedes que llega y se tumba en el diván por primera vez. Bueno, ahí cuando empieza a hablar, ¿vale? En realidad es ahí cuando va a operar la castración, cuando uno empieza a hablar, por eso a veces también a uno le cuesta mucho analizarse, porque ahí va a operar su castración. Ahí se va a hacer sujeto del lenguaje y sujeto del deseo. Bueno, con el trabajo que va a ir realizando él, su psicoanalista, y toda la maquinaria del psicoanálisis, ¿vale? Bueno, entonces, cuando Simón Freud estudia todo el desarrollo psicosexual de los seres humanos, se va a aproximar en un texto que publica, hemos hablado de él, tres ensayos para una teoría sexual, es un texto de 1905, donde va a ir, bueno, pues, mostrando, investigando, exponiendo, a través de su escritura y todos esos capítulos de ese texto, nos va a ir exponiendo el desarrollo psicosexual humano. Psicosexual quiere decir que hay un desarrollo sexual en el sujeto psíquico desde que nace, hasta que es adulto. Y entonces nos va a decir en un principio que ese desarrollo psicosexual en el humano está, es el único, además, que se caracteriza porque se da en dos tiempos. Hay un periodo de sexualidad infantil y hay un periodo de sexualidad adulta, separado por un periodo de latencia, un tiempo de latencia donde la sexualidad está olvidada, latente. Y después de ese periodo de latencia nace la metamorfosis de la pubertad, y la sexualidad adulta, ¿no? Donde hay una erupción de ese volcán, ahora que estamos con el tema volcán tan activo, ¿no? Bueno, pues también hay una erupción de la sexualidad. Hay como dos tiempos de erupción en la infancia, ¿vale? Y en la edad adulta, y en la mujer también, más tarde, con la retirada de la menstruación, con la menopausia, ¿no? Bueno, bien, pero es un proceso de construcción en el ser humano, de evolución de la sexualidad. Entonces, en ese proceso, Freud nos va a explicar en ese texto de los tres ensayos para una teoría sexual cómo se pasa primero por unas organizaciones pregenitales, que son la organización oral, la organización anal, la organización fálica, pregenitales, ¿vale? Periodo de latencia después. Y después viene la organización genital, adulta, pero con la adolescencia, con la metamorfosis de la pubertad. Ahí es donde van a nacer, donde van a nacer la diferencia sexual, donde va el sujeto asume, percibe, aprende la existencia de que hay masculino y femenino, vagina y pene, pero eso va a ser ya en la pubertad. Antes el niño no tiene esa diferencia, decíamos. Entonces hablamos de una organización genital infantil porque es pregenital, en el sentido de la genitalidad adulta. Muchas personas... Hola, Rubén. Muchas... Rodrigo dijo metamorfosis de la pubertad, exactamente. Muchas personas, yo diría la mayoría de la población, un porcentaje del 90% de la población, confunde sexualidad con genitalidad. Vivimos todavía en una época muy primitiva del ser humano. En el sentido de que nada se supera, que seguimos siendo primitivos, a la vez que podemos seguir siendo, que podemos llegar a ser humanos del siglo XXIV. Vivir como... Pero eso ya requiere un trabajo, porque nuestra parte más primitiva pervive en nosotros. No se supera nada. Hay que sumar nuevas concepciones del mundo. Hay que sumar nuevas maneras de vivir, más modernas, más avanzadas, ya que están en los libros más recientes, que ya están escritas. Pero uno tiene que hacer ese trabajo de construirlas y no va a seguir viviendo en la selva. En la selva de su propio pensamiento, su propia neurosis. No estando en el mundo, en el mundo de los grandes pensamientos y de las acciones reales, en la realidad. Bueno, entonces Freud, en esos tres ensayos para una teoría... A ver, Manuel dice, hola, anda, ¿no sabía yo eso de la mujer en la posmenstruación? Sí, sí, también. Ya os hablaré de ello cuando lleguemos a hablar de la feminidad. Bueno, la feminidad es la construcción del ser humano más compleja. También él tiene que construir su parte femenina, ojo, no es una cosa solo de las mujeres. Pero es una construcción que requiere un trabajo añadido, porque como hemos dicho, en esta fase fálica, lo que prima es castrado o no castrado. No hay diferencia sexual. Eso va a venir más tarde, en el desarrollo psicosexual. ¿Vale? Es un trabajo más. Es más fácil caer en la posición, o más primitivo caer en la posición, de pensar que es que la mujer no tiene, y el hombre tiene, y la mujer no tiene lo que tiene el hombre. Muchas mujeres piensan así, ella no tiene, entonces no puede, porque ella no tiene lo que el hombre tiene y que le da el poder. Entonces ella como no tiene, no puede. Y se pasa la vida pidiendo que le den eso que no tiene, reclamando la igualdad. Cuando la mujer es diferente, lo que tiene que reclamar es la diferencia, que se acepte la diferencia, luchar por su diferencia, por lo femenino. Pero la diferencia no es solamente entre hombre y mujer, esa es la diferencia fundamental, la que nos da la noción de la diferencia, pero luego las diferencias son entre cada persona, cada ser humano es diferente, no existen dos imaginarios iguales. Cada uno es diferente. Envidia, dice Julia Karina, es un paso más que da la mujer, sí, la mujer y el hombre, para construir la feminidad, digamos, es un paso más. Julia dice envidia, eso es la roca en la mujer, la envidia al pene, pero también el hombre es envidioso, la mujer, cuidado, la envidia a la vagina, que no es una cosa solo de la mujer. Envidia al pene, eso es, en posición femenina, es en el hombre, es el horror a la castración, en posición masculina, digamos que el límite de lo psíquico, la roca, donde ya picamos y ya no hay más, en el hombre es el horror a la castración, el miedo a la castración, y en la mujer, como ya ha operado la castración, ella ya se da por castrada, ¿no? Le da la envidia al pene, a ella no le dieron eso, eso digamos es lo más primitivo en ella, a ella no le dieron eso que a él le dieran, claro, por supuesto eso es lo más primitivo de uno, pero eso para eso se puede psicoanalizar, ¿no? No, al pene, envidia a útero, no, envidia, bueno, la envidia es envidia, al final la envidia es como la tiña, ¿no? La envidia es la envidia, el envidioso lo que quiere es lo que tiene el otro, aunque no le sirva para nada, y lo que, y entonces para que el otro no lo tenga, prefiere romperlo, aunque a él no le sirva para nada, ese es el envidioso, y la envidia realmente es un sentimiento muy primitivo en todos los seres humanos, todo el mundo envidia, lo que pasa que puedes pasarte la vida envidiando y que tu envidia te lleve a romperlo todo, y al final el que envidia y rompe, no le rompe tanto al otro, sino que se hace un arañazo en su corazón, porque le arañas el coche al otro por envidia, y bueno, el coche lo lleva al taller y lo arregla, pero en ti te queda ese rasgón para toda la vida, ¿no? Es decir, que el envidioso el que pierdes es él, pero todo el mundo es envidioso, en mayor o menor cantidad, el psicoanálisis te permite psicoanalizar la envidia, y descargar cantidad a la envidia, ponerla en otro lugar, ¿no? Transformas en admiración, y además sabes que si haces un trabajo, puedes lo mismo que esa persona de la que envidias, ¿no? Haciendo un trabajo. Bueno, pero eso es una cosa muy infantil, muy primitiva, la envidia muy, muy, muy primitiva, todavía no ha aparecido ni siquiera el tercero, todavía no ha aparecido el padre en la escena, todavía no ha aparecido la amenaza de castración, y ya el niño envidia. Fijaos. Pobrecito, ¿veis? Que hay sentimientos, que los niños realmente tienen una sexualidad, tienen unos sentimientos muy fuertes, lo que pasa es que no hablan todavía, pero tienen pasiones, ¿o no? O los bebés no tienen pasiones, no se ven sus pasiones, claro, y su pasión principal es su madre, ¿no? Porque su madre es egoísta totalmente, al principio niño, ¿no? Ama a la madre porque la madre satisface todas sus necesidades, y porque el niño ha atribuido a su madre un poder sobrenatural directamente proporcional a su invalidez para hacer por sí mismo las cosas que necesita. Entonces, como él no puede, atribuye a su mamá un papel sobrenatural, un pene enorme, es una madre fálica, no puede concebir que haya ningún ser en el mundo que no tenga falo, ¿qué es falo? es ese poder que él atribuye, es algo que atribuye, ¿no? En realidad el falo va a ser algo que no tiene ni él, ni la madre, ni el padre, es algo que regula las relaciones. ¿Cómo contempla el psicoanálisis al hombre de pene pequeño? No sé, pero me han dicho hoy que hay operaciones para agrandarse el pene, que se hacen en los hombres en la actualidad, operaciones para agrandarse el pene, así que debes para el hombre de ser importante lo del tamaño de su pene. Rodrigo Sorio, cuando aparecen los hermanitos sería envidia secundaria, cuando aparecen los hermanitos aparecen los celos, son celos, la envidia está ahí, pero además surgen los celos, los celos es cuando ya hay tres, ya está el hermanito con el que se va, mi mamá no me mira a mí, no me cuida a mí, no me besa a mí, sino que mira a mi hermano, besa a mi hermano, lo mira a él, entonces aparecen los celos, porque el celoso es el que quisiera, ese amor para él, en lugar del tercero, pero porque tiene, tiene un deseo por el tercero también, hay tercero ya, y para la mujer también, sí, sí, todo esto, todo esto que estamos hablando en realidad pasa en el niño y pasa en la niña, pero de diferente manera, ¿qué pasa cuando nos quedamos en alguna etapa del desarrollo? bueno, se producen fijaciones, porque el desarrollo libidinal, entonces como decimos, en ese desarrollo psicosexual infantil va a pasar la libido por diferentes estructuraciones, organizaciones erógenas, organizaciones, sí, en torno a determinadas zonas erógenas, es decir, para el niño el principio de su sexualidad es oral, todo se lleva a la boca, todo a través de la boca, bueno, pero después tendrá que venir cuando se produce la necesidad en ese aparato psíquico, cuando está, es una determinación casi, la libido va a pasar a organizarse en torno a otra zona erógena, que es la anal, la analidad, ahí se adquieren el control de esfínteres en los niños, la defecación, el control de la defecación, se adquieren rasgos de la personalidad muy característicos de esa fase, pero la libido a la vez que se va organizando en torno a esas zonas erógenas nuevas, también se va quedando fijada en ellas, no se supera nunca el goce oral, ni la oralidad, o el anal, ni la analidad, va dejando parte de la libido ahí, en esas estructuras, aunque vaya avanzando, y entonces a veces que se producen regresiones, regresiones, cuando se regresa, ¿qué es? cuando lo que me exige pasar a la siguiente fase de mi desarrollo, es algo que no tolero esa exigencia, o que no puedo responder a ella, me parece muy difícil, muy penosa, entonces lo que hago es regreso a otras fases psíquicas, donde yo me sentía más cómodo, no me conflictuaban tanto, y vivo ahí en esa fase como si el otro paso no existiese, cuando en realidad sí existe, además me toca darlo, pero yo me regreso a ese otro punto psíquico, donde estoy más cómodo, donde no encuentro tanta dificultad, bueno, y eso generalmente para el aparato psíquico es, lo que nos da la dificultad, lo que nos produce el conflicto, es encontrarnos con la diferencia, encontrarnos con otro diferente a nosotros, otro que habla de otra manera, que piensa de otra manera, que es de otra manera, que nos viene a decir que no somos el centro del universo, vamos, que hay otros, nos viene a puntuar, a limitar, a molestar, bueno, pues eso, el aparato psíquico, cuando aparece esa diferencia, que tiene que ver con la diferencia sexual, cuando aparece por primera vez, pues el niño puede elegir también no aceptar, o aceptar la casación de una forma particular, es decir, volver a organizaciones anteriores, tanto de la libido objetal, como de la libido del yo, pero esto es complejo, tanto en el narcisismo, en lo que se refiere al narcisismo del sujeto, como a la relación con los objetos, se ve muy bien, gracias por compartir, ¿cómo es que los impulsos sexuales son tratados desde la infancia? Bueno, pues porque somos seres sexuados, porque somos, venimos de un coito, de una mujer y un hombre, nacemos de ahí, es una cosa de nuestra especie, o usted no ha nacido, su papá y su mamá no, porque hay algunas personas que dicen, no, mis padres no, mis padres no, bueno, todos venimos del polvo, pero del polvo de nuestros padres, con perdón, ¿no? Por ser así, tan suave en mi expresión, pero es que son cosas que tenemos que saber todos, ¿no? Entonces ya nacemos del sexo, provenimos del sexo, y somos sexuados y sexuales, y sexuales no significa solamente lo genital, eso digamos que es la finalidad de lo sexual, y fin adulto, y hacia otra persona, ¿no? para encaminar a la reproducción de nuestra especie, pero hasta llegar ahí, todo lo que pasa a nosotros también es sexual, todo, somos sexuales, todo lo tocado por la palabra, dice el psicoanálisis, que es lo sexual, no somos uno con la madre, claro, no, aunque lo parezca, cuando uno nace de la madre, al principio parecía que era uno con la madre, estaba todo el tiempo ahí los brazos de la madre, y hasta a la madre le parece a veces que el hijo es ella, no es de ella, y no, es otro, pero ese va a ser un proceso de separación, bueno, entonces al principio todos los instintos sexuales, opulsiones sexuales del niño, la oral, la oral, le chupa el pecho a la madre, ¿no? tiene que alimentarse, ahora está puesta la oralidad ahí en el pecho de la madre, después la analidad, la caquita se la daba la madre, es un regalo, es el primer regalo del niño al mundo, y a quién se lo hace, a su mamá, que es su ser amado, ¿no? y después la fase fálica también dirigida a la madre, es un sujeto de enamoramiento primero, ¿no? Bueno, pero como decíamos, no genitalmente, todavía no es una sexualidad genital, es una sexualidad infantil, él atribuye a la madre un falo, ¿vale? La genitalidad será la última fase, Rodrigo Osorio, que no se... Vale, lo sexual está pervertido por la palabra, bueno, bueno, lo sexual es la palabra, todo lo tocado por la palabra, sí, la naturaleza es lo que está pervertido por el lenguaje en nosotros, ¿no? Lo animal está pervertido por el lenguaje en el ser humano, y esa es la verdadera enfermedad del ser humano, que habla, psíquicamente hablando, eso es lo que le conflictúa, que es un animal que habla, la naturaleza está atravesada por el símbolo en el ser humano, eso es la pulsión, la naturaleza y el símbolo, eso somos, ese conflicto, esa complejidad, ¿qué más? ¿qué más? Bueno, esto lo hemos dicho, diferencia, que no hay diferencia sexual, la genitalidad es después de la pubertad, exactamente, la etapa genital, cuando se despiertan los órganos genitales, bueno, en el niño ya hay como un primer florecimiento de lo genital, incluso tiene neerogenidad y pulsión genital, ¿no? y hay masturbación infantil, pero en el caso de la niña todavía es clitorideana, es masculina, porque el clítoris en la niña es como si fuera un pene, pero chiquitito, por eso la niña piensa, ¿no? Tanto ella como él, piensan que la niña está castrada, ¿por qué? Porque su pene es más chiquitito, no se ve, pero el clítoris hace la función de pene en la niña, en esta fase fálica, tiene toda la erogenidad ahí, la masturbación en la niña es clitoridiana, ¿vale? No hay femenino, no hay vagina todavía, eso va a venir con la pubertad, la diferencia sexual, ¿vale? ¿Por qué el conflicto? Bueno, mire, un animal, ¿no? Usted, de ese cuento, piense que lo más fácil para el ser humano tendría que ser la genitalidad, puesto que es lo más determinado por la especie, por la reproducción, pero sin embargo en el ser humano aparecen los celos, aparece la envidia, aparece la neurosis, aparece tal, se acaba la genitalidad, ¿no? van él y ella al cine, están pensando en tener una relación sexual plena, pero se ponen, empiezan a discutir por el actor, que si uno da una opinión, y el otro no le gusta la opinión, ¿no? Y se acabó, se van cada uno a su casa, lo que sería lo, la naturaleza está pervertida por el símbolo, está atravesada por el lenguaje, y eso es lo que producen los conflictos psíquicos en el ser humano, si fuese animal no tendría conflictos psíquicos, si no tuviera lenguaje, los conflictos vienen por el lenguaje, por la adquisición del lenguaje, que es el que nos dice a través del lenguaje, nos llega el saber de nuestra mortalidad, las vacas no saben que van a morir, van a morir igual, pero no lo saben, nosotros lo sabemos, porque nos llega a través del lenguaje, pero luego unos lo niegan, otros lo reprimen, otros no quieren hablar de ello, no quieren saber de eso, pero no quieren saber de eso, pero es mortal, y lo sabe, porque es un saber no sabido que habita en nosotros, el inconsciente, está reprimido, y tiene que ver todo con toda esta aceptación de llegar a la diferencia sexual, porque es la diferencia sexual la que nos habla de nuestra mortalidad, es porque somos mortales que el hombre y la mujer se tienen que juntar para reproducir un nuevo ser de la especie, por sexuación, porque la especie se tiene que seguir reproduciendo, y por eso nos reproducen, por eso la sexuación y la mortalidad están muy relacionadas, lo sexual y la muerte y la mortalidad, bueno, pero esto el niño no lo va a saber, es una construcción, al principio el niño se preocupa de, de dónde vienen los niños, por qué mamá le ha crecido la barriga, y ahora de dónde va a nacer ese niño, es que se ha comido algo y ahora va a nacer por el ano, es que, qué función tiene papá en todo esto, qué ha pasado aquí, viene el niño y ahora ya la atención de los padres se va hacia el niño, aparecen los celos, aparece la envidia, aparece la, pero lo que le va a dar, lo que va a cerrar el complejo de dios es la amenaza de castración, y eso va a venir porque el niño ve la diferencia sexual, la pequeña muerte, el significante padre, por alguna razón pelean en el cine, pero al no llegar a tener relaciones, porque el conflicto, el mito de Tristán e Isol, así efectivamente, en esa etapa fálica el niño no solamente atribuye falo a la madre, atribuye falo a todo, a lo animado y a lo inanimado, a la niña y al niño, a la madre y al padre, en la fase anterior, en la fase anal, todos los niños nacían por el ano, la fase oral, los niños nacían porque se ha comido algo la madre, ahora ya empieza a ver que hay unos que tienen y otros que no tienen, no es poco, bueno, entonces ahí cuando empieza el niño a descubrir que el pene no es un atributo que tengan todos los seres semejantes a él, por la visión casual de los genitales de una hermanita o de una compañerita de juegos, que observa que las niñas para orinar se ponen en otra posición, otra postura, que hacen un ruido diferente, ahí empiezan a sospechar de que hay alguna diversidad genital, y intentan repetir las observaciones, van detrás de la mamá, de la hermanita, de la amiguita, a ver cómo es, eso es lo que le ocupa al niño, pero no desaparecen, es lo más olvidado en nosotros, lo más reprimido, ¿vale? cuando perciben por primera vez la falta del pene de la madre, lo que hacen es, o la niña, o la compañerita, la hermana, quien sea, la niegan, creen ver el miembro viril, y salvan la contradicción entre la observación y el prejuicio, fíjense, que en realidad vemos con nuestros prejuicios, por eso, a veces los prejuicios le vamos delante, ¿no? y vemos con los prejuicios, el niño aquí ve con sus prejuicios, no ve la falta, él piensa, ya le crecerá a la niña, es muy pequeño, es verdad, pero ya le crecerá, cuando vaya siendo mayor, pero claro, poco a poco va llegando a la conclusión, de que es que la niña tenía un miembro parecido al mío, y se lo han quitado, y esa carencia de pene es interpretada como el resultado de la castración, entonces ahí el niño desarrolla, digamos, ese temor a que en él pueda acontecer una mutilación análoga, después pasa lo que vimos el otro día, en la conferencia pasada, acerca de la disolución del complejo de Oedipo, que no vamos a entrar aquí, porque ya lo hablamos el otro día, la madre permite el acceso al padre en la triangularidad, claro, si la madre es muy opaca, no permite el acceso al padre, esas son esas madres que quieren un niño solo para ella, o que desprecian al padre, no quieren tener sexo con el padre, lo desprecian, muestran delante del niño su desprecio a él, entonces están impidiendo que entre la ley del padre en esa relación, porque el padre tiene que tener la autoridad para separar al niño de la madre, si la madre lo desprecia, es a las madres frígidas, que no tienen relaciones sexuales con el padre, se acuestan con el niño, hay que saber, el caso de Juanito, análisis de la fobia infantil, eso es, Manuel Díaz, hay que saber nadar y guardar la ropa, ¿a qué te refieres? eso es muy sexual, ¿no? lo que acabas de decir, bueno, entonces, el niño no va a generalizar rápida y gustosamente esa observación que hace, no, va a pensar que eso le pasa solamente a, a esa niña porque la han castigado, o sea, que hay personas indignas a las que le ha pasado eso, culpable, probablemente de los mismos impulsos ilícitos que él siente, se lo atribuye a esas otras personas, y que por eso le han despojado de los genitales, la mujer respetable como la madre, todavía conserva el pene, vale, aquí entonces todavía no hay masculino femenino, como hemos dicho, sino que hay masculino, masculino castrado, o lo que sería lo mismo, activo pasivo, actividad pasividad, vale, todavía tampoco sabe que solo las mujeres pueden parir a los niños, porque vienen de la fase anal donde pensaban que tanto mujeres como hombres podían tener niños por el ano, el niño que va a construir siempre sus propias teorías cuando no lo entiende, cuando todavía no está preparado para comprender estas cuestiones, pues desarrolla sus teorías sexuales infantiles, lo masculino femenino va a venir más tarde, y también para eso no solamente se va a tener que producir un desarrollo libidinal a través de estas fases del desarrollo psicosexual, sino que también va a ser necesario un desarrollo del yo del sujeto desde las fases del autoerotismo hasta la elección de objeto, pasar de solamente tener un goce con un autoerótico hasta tener gozar con el otro, con otro diferente, y en ese pasaje también se va a atravesar una fase narcisista, donde el alivio del sujeto está puesta en el propio yo, como si fuese un objeto sexual externo, es decir, solo se ama a sí mismo. Bien, entonces, en la pubertad, en la pubertad va a coincidir, por fin, va a establecerse, va a construirse esa diferencia sexual entre masculino y femenino, y ahí es cuando la vagina va a ser reconocida como albergue del pene y como heredera del seno materno, cuando comprende que ahí es donde se van a construir el nuevo ser. Bueno, gracias por la conferencia de psicoanálisis infantil de El Patarroyo, la teoría de la cloaca, dice Rodrigo, efectivamente, y Manuel, pues que para estar en la realidad hay que tener los pies sobre la tierra, ceder, si conviene. Sí, Menasa dice, hay que tener los pies a la altura de los pies. Exactamente, y eso nos lo da el psicoanálisis. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias a todos. Las preguntas que tengáis las podéis formular y en la próxima conferencia, el próximo jueves, las voy respondiendo. Cada jueves a las 21 horas, hora española. ¿Cuándo tocará el tema del narcisismo? Lo iremos hablando de él. Muchas gracias porque siempre te me hace comprender más. Brillante conferencia, Virginia. Sí, todo un placer. Gracias. Gracias a ustedes, de nada, también. Seguiremos trabajando. Sigan ustedes acercándose cada vez más al psicoanálisis. Pueden psicoanalizarse en mi consulta, estén donde estén, desde cualquier parte del mundo. Les atenderé personalmente, online o presencialmente. Si está interesado en psicoanalizarse, puede empezar a psicoanalizarse conmigo desde ya. Gracias a todos y continuamos en la próxima conferencia. Hasta la próxima.